Comienza septiembre en Arganda. Es nuestro mes. Nuestras fiestas patronales siempre en el corazón de los argandeños. Este año no podemos festejar. Son momentos difíciles. Momentos en los que pensar. Momentos en los que ser responsables. Y estar unidos. No celebraremos nuestras fiestas. Lo hacemos por ti. Por mí. Por ellos. Por nosotros. Las sentiremos desde dentro con más fuerza que nunca. Y el año que viene... Las viviremos. Nuestro domingo de ofrenda floral. Los encierros por la calle San Juan. Los almuerzos con amigos y nuestras peñas. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Nuestras novilladas desde la grada o desde los palos. La milla urbana. Las risas de los niños en nuestros parques. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Los encierros por la calle real. La noche de coplas en la casa del rey. Nuestro concurso de recortes. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Las verbenas con nuestra Virgen de la Soledad. Nuestro sábado de fuegos artificiales en el recinto. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Con más fuerza. Porque somos únicos. Porque todos somos Arganda. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Las viviremos. Fiestas patronales 2021. Las viviremos.